Hola mi amor, ¿cómo has estado? Me gustaría estar a tu lado Quisiera ser tu ángel guardián Velar tus sueños y guiar tus pasos Sé que te hice daño y he destrozado tu corazón Y lo he llenado de rencor Por eso ruego tu perdón Quisiera que me dieras una segunda oportunidad Prometa amarte y respetarte eternamente sin descansar Perdóname mi amor, solo quería hacerte daño Decirte un tonto de lo peor Te me saliste de las manos Quisiera que me dieras una segunda oportunidad Prometa amarte y respetarte eternamente sin descansar Para que nunca te alejes de mí Sé que te hice daño y he destrozado tu corazón Y lo he llenado de rencor Por eso ruego tu perdón Quisiera que me dieras una segunda oportunidad Prometa amarte y respetarte eternamente sin descansar Perdóname mi amor, yo no quería hacerte daño Prometa amarte y respetarte eternamente sin descansar Quisiera que me dieras una segunda oportunidad Prometa amarte y respetarte eternamente sin descansar Para que nunca te alejes de mí F服etá amarte y respetarte eternamente sin descansar Puntas amarte y respetarte eternamente sin descansar Tantando amarte y respetarte eternamente sin descansar Gracias.